Música Voy a invitar en esta oportunidad que me acompañe mi hermano Julio Bueno Julio, vamos a cantar juntos ya Música Bueno Julio, presente Música Cantaremos todos con toda alegría Una nueva vida delante de Dios Cantaremos todos con mucha alegría Una nueva vida delante de Dios Música Oh yo quiero andar con Cristo Oh yo quiero andar con Cristo Música Oh yo quiero andar con Cristo Oh yo quiero andar con Cristo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros hermanos y hermanas Hasta otra nueva oportunidad Estamos al grupo musical Música Y así nos despedimos Y será hasta otro oportunidad Alabando a nuestro Dios vivo de Israel Bendito seas tu Señor Gracias te damos por la vida y la salud Señor Música 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 Allá nos vamos Música 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 Música